Buenas Esteban, buenas Luis. Oye, yo pensé que venía a cogerme en brillos, y estos son granadas. Es que no hemos llegado a ellos todavía, estamos cogiendo ahora unas granadas. ¿Época también de la granada? Pues sí, eso es época, y además son muy buenas. Como todo lo que hay en San Martín de Valdeiglesia, el bueno, bueno, bueno. Procuramos que sea bueno. Buenas granadas, pero también buenas uvas, ¿no? Con lo que veo. Sí, fíjate tú, los que se han quedado aquí están muy buenos. Además, mira, mira qué negro está. Esta uva está buenísima, ¿eh? La uva hasta qué fecha aguanta. Aguanta mucho, porque las protege la hoja. Para Navidad, para las 12 uvas, yo siempre las cojo de las mías, pero no de estas, blancas. Dice el refrán, en octubre coge las uvas y no te olvides del membrillo. No lo veo que pegue eso, Rafa, ¿eh? No pega el refrán, pero es verdad, ¿eh? Bueno, es verdad, pero no pega mucho. ¡Qué bueno! Bueno, otoño, época ya del membrillo, Luis. Pues sí, Rafa, mira, ya tenemos aquí el membrillo. Además, puesto por mí también. ¿Lo pusiste tú aquí? Igual que las cepas, las he puesto yo. Tiene nada más que dos años y fíjate ya el fruto que ha dado el segundo año. ¿Qué es lo que necesita el membrillo para tener este fruto tan bonito? Sobre todo, labor. Regarle un poquito, porque el membrillo necesita mucho agua. ¿Cómo hay que coger el membrillo, Luis? Pues mira, el membrillo no se puede tirar así porque, mira, te traes todo el árbol. En cambio, si lo hacemos así, fíjate lo fácil que es cogerle, ¿ves? Pues nada, Luis, habrá que coger membrillos. Venga, a colaborar todos. ¿Cómo le afecta el frío, chicos, al membrillo? Pues es la peor cosa a las heladas, sobre todo a la viñera y a los árboles frutales, es lo peor que hay. Fíjate la diferencia. Este no ha salido adelante. Y ese ha salido adelante. Fíjate tú lo que es la naturaleza. Ha bajado el termómetro, pero bien, ¿eh? Mucho, mucho. Ya estamos en el tiempo del frío. Y en el tiempo de las hojas del otoño, qué bonito árbol. Fíjate tú qué cambio han pegado. De las hojas verdes que tenían, amarillas. ¿Esto qué es? Es un azufaizu. ¿Un azur qué? ¿Un azufaizu? Azufaizu, sí. ¿Qué tiene San Martín de Valdeiglesias para tener tan buenos frutales y tan buenos viñedos? Pues tenemos de todo. Lo que pasa es que se va perdiendo ya todo. El campo se está baldonando ya. Estamos en... Que estamos los cuatro que somos mayores. Y somos los que estamos sujetando esto. Y claro, después de la cosecha hay que cocinarlo. Y en San Martín de Valdeiglesias, pues lo hacen como antiguamente. Lentamente y con leña, Rafa. Qué bonito. Lo vamos a hacer al calor de la lumbre y con todos estos vecinos de San Martín que se han sumado a la casa de Luis y también de María Rosa. Y comienza todo, fíjate, a 9 grados de temperatura. Voy a poner el termómetro en este directo, en la lumbre, aquí al lado, en la chimenea, para ver a cuánta temperatura sube. Y mientras tanto vamos a cocinar. A ver, que espero que no. A ver cómo se hace. Lo primero, lo más importante, coger el membrillo, pelarlo. Pelarlo, partirlo en trocitos y echarlo a la olla. A echarlo a la olla. Fijaos cómo es el membrillo por dentro. ¿Es amarillo como una manzana? Es muy bonito. Un color amarillo, además ecológico. No está curado, no tiene de nada. Se puede comer crudo también, ¿no? Sí, sí, sí. Crudo, asado, incluso el membrillo. Bueno, lo vamos pelando por aquí. Lo que necesitamos, Isabela, es... Agua para un kilo de membrillo, un vasito de agua y 800 gramos de azúcar. Tenemos el peso también aquí, antiguo. Para que cuando ya está cocido, bueno, medio cocido, se pesa porque hay que echarle el azúcar. Bueno, ya tenemos por aquí. A ver, vamos a ir echando ya a estas chicas. Luis, esto lo hacéis tradicionalmente todos los años por estas fechas. Todos los años lo hacemos, sobre ahora la festividad de los Santos. Vamos a echarle el agua. He hecho un vasito de agua. A ver. Y echamos el vasito. Mientras tanto, la leña se tiene que ir preparando. Antonio la trae por ahí, fíjate, Emilio. Buena zona de piñas, además, para preparar la leña. Antonio trae los leños para el calor de la lumbre. Y ahora es cuando. ¿Habría que remover esto durante cuánto tiempo? Bueno, hasta que espese. Hasta que espese. Nosotros lo hemos ido adelantando un poco. Esteban, nos va a traer. Tráete por aquí ya la preparación hasta que se ablande. Hasta que se ablande. Y cuando ya está blandito, se pesa y se le echa el azúcar. Bueno, vamos a adelantar esto un poco por la televisión porque no tenemos una hora y media para hacer este directo. Así que aquí ya estaría la pasta ya preparada, ¿verdad? La pasta se le agrega el azúcar. Y ya echamos el azúcar. Y ahora. Anda que no lleva azúcar, ¿eh, Rafa? Y mover, y mover, y mover. Madre mía. Bastante azúcar, ¿eh? Te iba a decir. Hasta que se haga la masa. Esto con moderación, ¿eh? Y se ponga espesito. Bueno, como hace fría hay que entrar con un poquito de calorías. No tome mucho porque tiene mucho azúcar, pero nosotros ya... Es un kilo de membrillo, entonces esto es 800 gramos de azúcar. Esto se puede guardar para todo el año. Sí, 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 esto luego se guarda. Y cuando se mueve, se mueve, se mueve. ¿Cómo queda? Pues así. ¿Cómo sabemos que el membrillo está bien hecho, Luis? Por favor, haz tú los honores. Pues fíjate cómo queda. Mira qué compacto se queda. Ya lo podemos partir con el... ¿Y cómo sabemos que se puede? Pues fíjate. Y lo acabamos de sacar. Es como la nata. Pero no está pegado, ¿no? Le dan la vuelta y si cae, está bien. Y si se queda la cuchara así, también está bien, ¿eh? ¿Con qué se come? Bueno, pues ahí tenemos ya el queso que nos trae Iván y con el pan. Y vamos a terminar este directo, por supuesto, con todos ellos dándole las gracias. Eso, que se vea que es de verdad, Rafa. Y sobre todo por estar aquí a estas temperaturas, que se vea de verdad, vamos a comerlo, para que la gente no diga que esto es de mentira y que lo hemos hecho esta tarde, que se vea. Que se ha hecho esta tarde. Es de verdad, que se ha hecho esta tarde. Con pan, este por aquí y con un poquito de queso, que es como mejor esta, ¿verdad? Se ha quedado congelado. Al rico membrillo. Pruébalo tú, Isabel. ¿Yo la primera? Venga, tiene o no, la anfitriona. Bueno, pues nada, ya saben, época de membrillo. ¿Cómo está? Hombre, si ella nos dice que está malo. Venga, Rafa, disfruta del membrillo.